Si tuvieras fe con un gran hito de mostración Eso dice el Señor Si tuvieras fe con un gran hito de mostración Eso dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, muévete Y la montaña se moverá Se moverá de la montaña Se moverá Se moverá de la montaña Se moverá Se moverá Si tuvieras fe con un gran hito de mostración Eso dice el Señor Si tuvieras fe con un gran hito de mostración Eso dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, muévete Y la montaña se moverá Se moverá Y la montaña se moverá Se moverá Y la montaña se moverá Se moverá Si tuvieras fe Y la montaña se moverá 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 Y la montaña se moverá